Bueno mis queridos amigos y amigos, por aquí me encuentro en el sector de San Rafael del municipio de Rondón, aquí en la parte del Vijagual y estoy observando aquí como los animalitos se están manteniendo con una deliciosa fruta, una deliciosa fruta, ¿cómo es que se llama esta fruta? Esta fruta se llama Guchúa, mis queridos amigos y amigas, y esta fruta dicen que es la que ya sobra, que ya no se vende, ¿no? Sí, rechazo. Esa es la fruta rechazo, o sea que hace falta una empresa que comprara esa fruta, ¿no? No, esa no pasa a ningún lado. A ningún lado pasa esa fruta. Esa es la que no sirve para nada. Bueno y como no sirve para nada, entonces aquí sí se le encuentra la utilidad. Esta fruta es cosechada en el municipio de Ramiriquí o de Ciénaga? De Ramiriquí, Ramiriquí. Del municipio de Ramiriquí, mis queridos amigos, de la vereda de... ¿De qué vereda? No, eso es de... De que es de una empresa. Ah, es de... Es de una empresa. Vea pues. Ahí estamos observando como los animalitos están echando bueno. Se están comiendo a un manjar. Se están comiendo a un manjar esos animales con esa deliciosa fruta. La cuchúa. Uy, y eso ahí traían harta. Uy, hartas canastillas, ¿no? Sí. ¿Cuántas traían de...? No, no, más por ahí unas cuarenta. Cuarenta canastillas de rechazo que ya no las compraba porque no pasaron. Bueno, muchas gracias mis queridos amigos. Es un placer saludarlos. El youtuber de aquí, el departamento de Boyacá, Víctor Hugo, Sauri, Canto Campesino. Estoy aquí grabando estas imágenes de mirada de ese manjar que estos animales se están dando. Se están dando un manjar pero muy excelente. Hasta aquí ya están unas gallinitas también. El ganadito, el ganadito de verdad. ¿Cómo es que se está dando ese manjar tan delicioso? Como dijeron mis queridos amigos ahí, es un rechazo de una fruta que no pasó. Vea, hasta los politos. Los politos también la convivían. Ahí nos estamos dando cuenta cómo se están manteniendo estos animales. Más que todo, pues el ganadito, el ganadito ahí. ¿Cómo están? Que disfrutan de ese manjar. De ese manjar. Miren ese torito. ¿Cómo se saborea pues? ¿Cómo se saborea? Aquí en estas hermosas tierras del municipio de Rondón, el sector del Vijagual. En medio de llanuras, cordilleras y montañas. Más que todo montañas en este sector. Piedemonte, llanero, ya se llama esta zona. Ahí están las gallinitas. Comiendo sus guchubas, caramba. Dándose la buena vida aquí. Y el ganadito. Hasta un ternero, unos becerros pequeños. Se están manteniendo, miren eso. ¿Cómo se saborean pues? Ese sabor tan delicioso que tiene la guchuba y lo estamos mirando. Una delicia. ¡T bandido! ¡Comedio! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.